Ay Dios, ayúdame a pensar antes de hablar ¿Qué onda el guenderos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy es un guenderito Y el día de hoy, como mi pantalón Me voy a descoser Porque les tengo un chisme Suculento Ya llegó Venme ¡Argüenderito! El chisme suculento lo tengo que interrumpir Porque el día de hoy De manera exclusiva Y por primera vez Voy a presentar las pruebas Si Juan Gabriel está vivo O muerto Porque no sabemos dónde ¡Juanga! ¿Estás muerto? No se mueve a guenderos Lo cual quiere decir De manera exclusiva El día de hoy Con pruebas de asientes El argüende puede comprobar Y asegurar Que Juan Gabriel está vivo Porque si estuviera muerto Su espíritu nos hubiera contestado Me llevo la de 8 ¡Oigan, argüenderos! Y ya que estamos en este argüende ¿Qué les parece si contactamos a los muertos? A María Félix Esa sí nos consta que está bien enterrada Y le preguntamos si es cierto Lo que dice la pinche loca De Alejandra Ábalos Que se le aparece Y le dice que ella es La nueva diva de México ¡Eso es cierto, guenderitos! Si logran captar algún movimiento O alguna presencia demoníaca Déjenmelo en los comentarios Exactamente en qué minuto Y en qué segundo Porque no vaya a ser Que yo no lo vaya a notar Por lo despistado que soy María Félix María Félix Roña, digo Roña ¿Estás aquí? ¿Sí? ¡Eso es cierto, guendero! ¡Aven, guenderitos! Sentí que pasó algo María Félix La regreso acá ¡Eres tú! ¿Sí? Dicen que sí, guenderos María Félix ¿Te le apareces por las noches A la pinche loca De Alejandra Ábalos? Dicen no María Félix ¿Tienes realmente Algún mensaje Para Alejandra Ábalos? Dicen sí María Félix ¿Qué le quieres decir? Se está moviendo Se está moviendo Al huendero Se está moviendo Al huendero Se está moviendo E S G A ¿Qué está? P E P Ay, no hay ola M, púntala en Aquí está P M D E E No hay ola J J A T Que está, pendeja ¡No lo dije yo! Lo dijo la doña Ay, al huendiritos Después de esta fuerte Experiencia Paranormal Que hasta el sobaco Me sudó De la intensidad Ya me ando largando Carlos Trejo Estoy listo Puesto y dispuesto Para pertenecer A tu equipo Ah Y Alejandra Ábalos Ahí tienes lo que dice La doña Los quiero Bye Chau ¿Qué pasa? Chau